Miembros de la Unión de Periodistas de Cuba y Niquero protagonizaron el acto municipal por el Día de la Prensa Cubana, que tuvo como escenario el Monumento Nacional Las Coloradas. El Gremio Periodístico del Territorio recordó el 14 de marzo de 1892, cuando salió el primer número del periódico Patria, fundado por el héroe nacional José Martí y ante el sitio histórico de trascendental significado para la historia de la Revolución Cubana, reafirmó el compromiso de la prensa en los momentos actuales. Para elevar la eficacia informativa debemos crear un pensamiento único y es el de reafirmar nuestra responsabilidad. Es la de exigir a funcionarios y directivos las respuestas oportunas y el acceso a la información. Es defender a nuestro pueblo desde sus opiniones. Es analizar de manera crítica y sistemática la calidad de nuestros materiales. Dedicamos esta jornada al aniversario 60 de la Unión de Periodistas de Cuba y al onceno congreso de nuestra organización. Además, a nuestro líder histórico, el comandante en jefe Fidel Castro, siempre con su legado presente para seguir en el combate a que somos convocados con las herramientas del periodismo en aras de la verdad y la justicia. La Delegación de Base Audiovisuales Niquero reconoció a periodistas del Telecentro Portada Visión y la emisora Radio Portada de la Libertad con un desempeño relevante en la última etapa de trabajo. Por su parte, el Buró Municipal del Partido en el territorio estimuló a la periodista Inés Castro Machado por haber alcanzado el premio provincial Bartolomé Martí Pons por la obra del año. El contento internacional y nacional que hoy vivimos impone enormes retos a los periodistas. Se impone trabajar sobre la base de la concepción martiana del periodismo. Ustedes que hacen posible una prensa viva y creadora, inseparable de la verdad, fundida en la ética, con el compromiso y la entrega de servir a Cuba en nombre del partido, el gobierno y el pueblo general de Niquero, muchas felicidades a todos. El acto municipal por el Día de la Prensa Cubana forma parte de las actividades de los periodistas miquereños por la efeméride, que incluye el taller de superación Buenas Prácticas del Periodismo, Encuentro con Jóvenes de la Enseñanza Media Superior e Intercambios con Autoridades Políticas y Gubernamentales del Territorio. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.